Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muérdate para aquí, muérdate para allá Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muérdate para aquí, muérdate para allá Dame tu cosita, ah, dámela, dámela bien frita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok, y dámela que está bien bonita, mamacita Dame tu cosita, ay, sopa, ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita